Vamos a ver al gran Chicharito Hernández. Javier el Chicharito Hernández, ayer, un jugador en el que ni su propio entrenador confiaba, lleno de críticas que hasta las piernas chuecas le veían porque decían que no daba una. Hoy, con los 10 goles en los que va de la temporada de la Bundesliga, se ha ganado no solamente la afición del Bayer Leverkusen, sino de toda Alemania y, por supuesto, de los mexicanos. Su buena racha continúa. Chicharito hizo un triplete en 13 minutos, convirtiéndose en el primer mexicano en anotar 3 goles en un partido de la Bundesliga, que, por cierto, dieron a conocer los resultados de las votaciones para convertirse en el nuevo ídolo de la Liga Alemana, ganando el 75% de los votos y arrasando con el japonés Shingi Kagawa, que solo obtuvo un 25%. Ahora, con este remoquete de ídolo en Europa, las conversaciones en México sobre el Chicharito han dado un tremendo giro y ahora se habla de él con respeto y admiración. Atrás quedaron las épocas de burlas y críticas destructivas. Así es que el Chicharito es el delantero de moda del viejo continente y de los mexicanos un futbolista que no se da por vencido hasta lograr consagrarse. ¿Y tú qué opinas que el Chicharito es el nuevo ídolo mexicano? Yo soy Paola Guzmán y vamos a ver a quién les tengo para la próxima. Chicharito Chicharito ¡Gracias!